Música ¿Cómo están? Soy Fabiola Fuentes, Chef de Noor y el día de hoy voy a preparar para ustedes un arroz rojo con margarina hecho con noor y arroz aquí en la cocina de kiwi limón los ingredientes son arroz, margarina, pimiento verde, cebolla picada, chícharos y nuestro ingrediente principal, noor y arroz rojo comencemos fundiendo dos cucharadas de margarina agregamos la cebolla y la dejamos cocinar un minuto aproximadamente una vez que ya se cocinó un poco la cebolla agregamos el arroz mezclamos y vaciamos el agua que son tres tazas y media por cada taza y media de arroz vamos a agregar nuestro sesionador lo espolvoreamos mezclamos hasta disolver por completo y vamos a tapar hasta que el agua se absorba por completo a la mitad de la cocción vamos a agregar los pimientos los chícharos los chícharos y la margarina tapamos y dejamos secar por completo vamos a revisar y ya está listo huele delicioso espero les haya gustado y ya está listo y ya está listo vamos a ver y ya está listo vamos a ver y ya está listo Gracias.